En los tiempos en los que Ronaldinho desplegó su magia por los campos de la Liga 1010, Querétaro le marcó tres goles al Santos de Pedro Caixina, en la final del Clausura 2015. Este sábado, los pupilos de Rafael Puente deberán apelar a la historia, a la vergüenza deportiva y a realizar un partido perfecto para poder soñar con una remontada ante el equipo que solo abandonó la primera posición general una semana. Aquella ocasión, Mario Zuna, Yacer Corona y Ángel Sepúlveda anotaron para los querétanos. Pese a los tres goles que consiguieron, Santos se coronó campeón en dicho torneo gracias a las cinco dianas que marcó en el juego de ida, incluso, en el mismo año, pero en la Copa 1010, los gallos golearon 5-0 al conjunto de Caixina. En dicho encuentro brilló Ronaldinho, quien puso tres asistencias que fueron directo al marcador, aunque ahora no está el astro brasileño en sus filas. Los aficionados querétanos tienen su fe totalmente depositada en Marcel Ruiz, Camilo Zambesso, Daniel Villalba y también Javier Güemes. El renovado césped del Estadio Azteca será testigo en esta ocasión del choque entre un equipo que ya no tiene nada que perder, que jugará agresivo, pero sobre todo, que buscará la hazaña. Del otro lado, Cruz Azul tratará de que el partido sea un simple trámite para poder pensar en la semifinal de la apertura 2018. ¡Suscríbete al canal!